este es un país que el machismo se pone muy de manifiesto muchas veces y dentro de las de lo que tratan de inculcarle al hombre desde muy temprana edad es que el hombre no llora te han dicho de que mariachi el hombre no llora te escuchamos el hombre no llora eso es lo que el machismo le ha metido a la sociedad los últimos años eso es una forma de vernos no vulnerables como las damas porque cuando tú lloras de que te ve vulnerable te ve débil te ve asequible te ve que es coño que lo que te pasa pero eso se usa más los países latinoamericanos porque por ejemplo en eeuu cuando los niños lloran déjalo que llore déjalo que llore el niño para que se desahoga el niño se desarrolle aquí no para que hasta para hasta para el diafragma y de todo déjalo que llore porque el llorar también es una forma de drenar claro por ejemplo ahí en en el en el concierto de ana gabriel cuando yailín se pone mala con unos gritos exagerados con jipío y con jipío y ana gabriel le dice no pero no llores y después de hombre si llora las canciones son para llorar porque la gente entiende que cuando tú llora como que que una cosa del otro mundo es que por ejemplo hay más cosas que te hacen llorar una gente puede llorar por situaciones emocionales extremas o de una extrema felicidad de una extrema tristeza o de un conjunto de cosas hay gente que tiene una que tiene una facilidad de llorar por nada yo yo lloro hay gente ustedes sabían que hay mujeres ojalá me llamen alguna oye esto que el placer en el acto sexual es tan alto que lloran que lloran cuando logran llegar al éxtasis o un orgasmo extremo no lloran si lloran científicamente lloran pero no es correcto que lloren porque hay una debilidad hay un tema de muestra la debilidad no 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 es una es un tema químico es falta de vitamina d y falta del cortisol busquenlo google ahí está porque es que es que tú no puedes llorar yo lloro mucho yo lloro yo lloro pero oye porque yo lloro yo lloro de felicidad yo yo soy muy ñoño de verdad vida real detrás de este monto como dice una gente amiga mía hay un tipo sensible hay un tipo vulnerable hay un tipo que cuando hay cosas de sentimiento yo lo saco a pasear el sentimiento y lloro como un niño y lloro por ejemplo ahora allí en colombia yo lloré bajándome del escenario porque una señora me abrazó y cuando tuve una señora de casi 60 70 y pico de años metí un conchanchan de gente y esa señora me abrazó y me dijo yo vine a verte yo quería conocer tú eres muy tierno estoy tu mamá yo estoy aquí desde tal hora eso me conmovió y yo no lloré delante de ella porque pero pero de que ella me abrazó y cuando la sentí va y abrazo que tú lo sientes que tú sabes cuando una vaina de que hay amelia la vi en televisión o una vaina como cuando cuando se cuando tú lo sientes así y esa señora cuando yo entré al camerino se me fue en lágrimas y dice rey qué fue lo que te hicieron lámpara que digo no conmovido o sea hay cosas que me conmueve y ese tipo de cosas son pero yo te voy a decir algo hay de aquel que no llore en la vida hay gente de que yo no llora bueno pues tú no llora nada yo sí yo lloro no puntos extremos de la vida pero si yo yo por ejemplo yo tengo un tema con el cine a mí el cine me pone fácilmente a llorar diablo a mí el cine me pone fácilmente a llorar yo veo una actuación que yo me adentre mucho a ella y que me conmueva lloro y el cine de aquí el que se hace aquí a lo que tú llores voy a decir aquí hasta aquí hasta aquí hasta corre es falso aquí fuera de coro y es una comediante y es hasta ridícula yo la vi en el cine y yo lloré con ella que fue con con chedi garcía en la lucha de ana es un personaje que te que te llevó te llevó te metió te metió y uno llora hay gente hipersensible y después de lo hipersensible está amelia están los hipersensibles que son hipersensibles y después de ello está hasta amelia yo por ejemplo y no con esto no quiero revelar una intimidad pero amelia hay momentos que me ha llamado a mí que yo creo que creo que fue que el mundo se acabó en ese instante y cuando ella me cuenta pero mi querida pero escúchame a mí amelia tú no crees que tú tienes que bajarle a los gritos mira los mire yo creo que los sentimientos hay que dejarlo que salga por el de piel atención a aprovechar esto así como ustedes me ven la gran amelia es una llorona yo he llorado muchísimo y le he llorado a pareja cuando me entero de un cuerno cuando me entero de algo de cosas que me han hecho me voy en rama y me voy en una porque yo llorona mi amor a nivel dios así que usted entiende y cree que usted cree que de que yo me voy a poner a intimidarme porque usted vaya a decir por ahí de que yo soy una yo soy una llorona y atención lo que me están mandando cosas por día que el marido mío le debe a quien a no sé quién el marido mío le debe al pueblo señor está en olla saben por qué porque quién no cae en olla con jugando tanto maldito gallo usted quiere ver una gente gallera mi amor eso deje en quiebra cualquiera amores estamos en olla ahora mismo pero yo como buena mujer mi amor aquí estoy al lado de mi gallero mi amor apoyándolo y si tengo que pagarle lo que sea se lo pago porque yo soy una mujer fabulosa que tengo mi cuarto para eso pero no acertéme por si acaso que me están mandando como muchos mensajitos y ustedes saben que yo hasta lo mío lo digo el que sé que a otra cosa el marido mío sabe cuando me odo trago me beso hasta con la pared es que yo no sirvo para nada y él lo sabe que se lo he dicho estaba estaba en una discoteca papi me besé él lo sabe él sabe que él está con una mujer que no sirve con una loca que no le para nada así que si usted me va a decir que no porque primero que me mandan de tu mario que le debe sí súbelo le debe al pueblo estamos en olla y aquí estoy yo mi amor para apoyarlo y ayudar si tengo que pagar lo que sea se lo pago continuamos mira robert no robert por si acaso porque la gente a veces cree como que van a decir que vaina de ti vaina de que nadie tiene nada que decir de mí ni de mi pareja tampoco porque yo sé con quién yo estoy yo sé con el hombre que yo estoy yo sé con el hombre que me metí que lo demás por algo que le duele alguna traición por lo que sea llores tiene que tú sabes una cosa hay de aquel que no llore en la vida porque es una persona que se guarda ese sentimiento se convierte en una persona amarga de una persona mala yo creo más en una persona que vive llorando dando a que saque lo que tenga adentro y que continúe con su vida normal que aquella que tú la ve aguantando callado y tragando para adentro eso es la peor gente porque después de repente cuando vienen a reaccionar claro ya explotan porque lo llevan guardado muchas cosas de muchos años acumulada acumulada por eso que tú me hablas mal y lloro tú lo sabes tú me pico un ojo y lloro cuando estoy en hoy ya lloro tengo dinero lloro cuando tengo que pagar la renta lo que sea que mucho cuáles lloro cuando me depositan mi dinero yo yo lloro por todo pero eso no amerita como un análisis un test psicológico psiquiátrico la doctora h es muy buena mira llora por todo y por nada hay que ver el nivel de lágrima no está bien no pero mala hay que ver el nivel de lágrima con jipío con mojo no porque hay diferente lloro hay unos lloros que de falsedad hay unos lloros y se jaló tres veces para dentro ya se inundó y limpió para atrás no 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 y yo dije no porque no mi querida pero cálmate ojo ten cuidado con la mujer que se inunda y limpia para atrás tres veces el carburador no no puede limpiar tan rápido porque recuérdate que el llorar es como sentir placer sexual oh si va combinado ahí mismo por ejemplo una mujer cuando empieza a sentir placer sexual el cuerpo le empieza a hacer cambios hormonales las paredes vaginales empiezan a mojar se empiezan a humedecerse empiezan a babear mucho pero eso es otro tipo de lloro el de robert una nota de voz o recibir llamada que diga que no ayuda no hay nunca llorado en su vida cuidado hay mujeres que no han llorado son templos que son mira batuta y constitución dice mi mamá una cosa de la gente no de la eso que te iba a decir una cosa es tu llorar delante de la gente y otra muy distinta que tú me vas a decir a mí que tú no has sufrido que usted no ha llorado por algo que alguien le haya hecho en algún momento de su vida y usted lo ha expresado con sentimiento y llantos llamada 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 vamos a hablar con los llorones de este programa los y las lloronas o los superhombres las supermujeres que no han llorado te amo esta boquita y qué fue entendí ni nada y robert te amo esta boquita los cuero tuyo y toby 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 pero yo no me estás mandando eso yo soy una amelieado yo por todo lloro y suelto todo también no me cayó nada si bebo lloro si estoy triste lloro si estoy contenta lloro y si me pasa algo lo digo a todo el mundo me siento con todo el mundo lo cuento yo soy una amelia yo no le paro a nada eso está mal parte de mis fracasos les soy honesta ha sido eso que yo todos los cuentos todo el mundo y después me traiciona pero no me importa lo digo pero lo malo es que cuando te parece algo de mí yo le he dicho yo eso es lo único malo amor pero yo lo digo bueno lo bueno sí que contra ese algo yo lo digo yo voy a una discoteca y una canción me acordó algo y me fui en llanto cuando voy al baño la que te pasa el papel de baño y por ahí me voy yo agradezco tanto la vida agradezco tanto la vida vivir lejos de esa señora tommy como tú te manejas con los con los lloros con los gritos con el yo por ejemplo yo no lloro con una gente llorando si me abrazo llorando el empujo porque a mí a mí esas cosas no me gustan a mí no me hace llorar por ejemplo yo veo veo un accidente ni quiera dios veo un accidente y veo una gente ahí de calabra yo no voy a llorar por eso yo no lloro yo lloro más fácil de felicidad que de tristeza no sé si yo lloro tanto por todo y por nada que una vez uno siempre tiene discusiones con su pareja y se brinquen encima y todo porque yo lo hago yo lo he hecho también y después que me di en mi par de galletas y mi par de trompones a los cinco días que yo me miraba en el espejo me veía ese morado me ponía a llorar porque me veía el honorado wow yo lloro por todo yo lloro por toda la cobra por la mujer yo lloro por todo por si estoy feliz por si me dan cuarto si no me lo dan si me lo quitan si me dejan si encuentro la pareja ideal si me dan jipeta si me la quita yo lloro por todo morillo no me resuelva nada y cuando estoy en el acto lloro más y tú me excusa es que las mujeres son mira esto que tú ves de que mujer y que quien la ve bonita ella que quien la ve a fulana y tan lloro yo soy una llorona yo lloro más que el diablo para nada pues me da vergüenza no lo digo o sea es posible que aparezcan personas que hayan dicho yo estuve en un sitio y vi a amelia llorando yo lidiátala conmigo en sbg hace bueno hace cuatro semanas o hace como un mes por ahí y me dice ya qué bonito a llorar ella aquí yo me fui en llanto mi amor en ahí en ese lugar donde yo estaba en esa terraza a mí no me importa entiéndalo que yo soy así pero yo no sé por qué muchas veces y esto no es esto no es esto no es ni puya ni indirecta ok muchas y no lo digo por gelidad no muchas veces la gente jura que uno vive para el público si uno trabaja para el público si por ejemplo este teléfono es un iphone 14 yo lo tuve que cambiar de 256 gigas el 14 plomás y así que llama josué siguiente mismo ok pero qué pasa que los eip los eipos el pot ya mío tienen problemas me pedió uno yo siempre voto uno voto otro pues ahora estoy usando uno de mis hijos que es alámbrico así como el de tommy y me han dicho y tú vas a salir para la calle con ese cable y qué va a decir la gente con ese cable que la gente cree la comadre tú vas a salir así pero pero cuál es el problema cuál es el problema mira con mi cablerío así yo en la calle con mi cablerío lo mejor de la vida es cuando tú cuando tú eres una persona que tú vives para ti que no te importa pero venga que no te importa lo que la gente diga lo que la gente piensa yo soy tan loca que digo lo mismo mío más yo soy una meliado yo lloro por todo también yo mira una magdalena amelia y patrocinar a tu pareja en un momento si es tu pareja tiene algunas consecuencias algunas cosas malas no depende me es el tipo de mujer que yo sé aguantarle su baja a los hombres por eso que yo arranco y arraso al principio cuando llegue esa etapa claro yo cuando comencé en una relación no mira cuando comiencen una relación yo hago recogida fue ninguna porque porque yo sé que cuando llega la etapa baja tengo que quedarme tranquilita aguantar mi tandita y mi cosa y si tengo que resolver resuelvo cualquier cosa papi vento más resuelve que aquí hay y lo que han estado conmigo que han estado en su baja saben que es cierto que yo soy así llegó recogida fue ni una y después digo dime papi cuál es el problema toma resuelve porque de eso se trata usted primero saque se clava bien clava y cuando llegue en ese tiempecito usted se queda tranquilita hasta que el tipo que se recupere más hola chicos estoy de acuerdo con amelia es mejor chiquito juguetón que grande canso y con el tema de mal yo soy yo soy rico la gente que llora por todo es que me molesta porque usted tiene que ser tan 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 sensible tan fácil de adivinar o sea yo no consigo en eso a mí me gusta la gente así un día yo vine y le dije estaba en la otra emisora y dije yo ven y ven para contarte de que me senté que me puse no y no si vas a llorar no me cuentes nada tú te acuerdas y te paraste y te fuiste la gente que está llorando ante mí yo quiero darle golpe para que llore más no a mí no me gusta eso llamadas en vivo a las buenas y buenas tardes equipo de sin filtro soy un llorón declarado pero tú sabes que me hace llorar full la persona de alma dulce por ejemplo doña nuna me parece se llama tommy debe saber la señora sureña más doña numa el vídeo de señora me hacen llorar que de hecho que de hecho doña numa está muy enferma y está está aquí en la capital estoy investigando dónde es que está interna para ir a verla y ayudarla hay hay unos casos que a mí me sensibilizan mucho por ejemplo ahora aparecieron unos creativos porque tú sabes que la ciudad ha crecido y ha crecido ha crecido hacia arriba aquí lo que estábamos lleno de torres 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 y entonces en una de esas torres del centro de la capital unos creativos dejaron un perrito en el balcón lo dejaron ahí en el balcón tenía como cuatro días el pobre animalito hay cinco menos y nada y entonces cuando yo vi que la unidad de protección animal de la procuraduría fueron con bomberos y los socorrieron el perrito lo salvaron a mí eso me ahí me iba me iba a provocar me provocó se me agarran los ojos de la emoción al ver que hicieron ese gesto hoy me provocó lo lo contrario fue de impotencia ver que la unidad de existe una en el en el darío contreras existe una unidad de salud mental y el director lo digo responsablemente y tengo la prueba el director de darío contreras le dijo a las enfermeras encargada de esa área o bien se de esa área sale muy costosa y eso no bien se de eso y a mí me mostraron vídeo e imágenes y lo voy a decir fue la doctora hiches que me lo mostró de cómo están las personas en la unidad ahí de darío contreras porque no sólo no sólo como traumatológico ese hospital es un hospital también que tiene algunas áreas está esa en la unidad de de salud mental y que el director de ese hospital dijo la audiencia de esa gente bien se siente eso no es tema esa vaina me creó una impotencia del caray pero los dueños de este programa no quieren que se hable de este tipo de temas porque eso no da vio entonces vamos a seguir aquí tomando 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 yo soy igualita que tom yo no soy tan emocional jesús santísimo que hizo la cosa tan fea la gente emocionales y robert esa gente que que lloran discutiendo yo cada vez que yo veo una persona así que se pone a discutir y lo que hace que se pone a llorar eso me da una risa me y muchas gracias tú dijiste algo muy importante y ahí yo como que me identifique con eso es que yo por ejemplo si veo a una gente llorando porque se le murió a alguien o porque alguien la dejó eso a mí no me provoca absolutamente nada ahora yo veo una persona ayudando o a un anciano o a un animalito y es y esa emoción de ver esa persona con con ese gesto con esa nobleza eso a mí sí se me hace llorar eso sí pero todas esas cosas de la vida la coñería y la cosa de la lloradera por maría y prueba no señor no señor yo soy la quemada grito está así la familia entera de ella no llora porque ella llora por todo entonces no tanto eso que le mando nota de voz al chico llorando dando acu y después se la mando a esa amiga de que miren lo que le mande miren lo que le mande y esas amigas y esas amigas tendrán esas notas guardadas robert bueno que tú cojas tu vuelta claro es que coge su vueltecita su vueltecita en la vida si mamá me van a machacar por cierto no 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 el hermano de ella dijo algo comentó algo en las redes sociales que yo me asusté yo dije que le pasa al pastor él dice hay porque los compañeros de amelia en el programa nos dicen que ella llamaron de telemicro tienen envidia no tú sabes cómo es eso está planeado está planeado no no pero no con él yo no hablaba con él no lo gente coño porque se entendió no escuchen se entendió como que yo hablaba con él no 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 al contrario yo de hecho conversé con amelia el otro día y le dije vamos a esperar que porque en telemicro de hecho están probando algunas comunicadoras ahí y amelia la llamaron es más ya lo voy a decir en este bloque ella amelia la llamaron para que cruzara por 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 ahí por el extremo extremo lo cual es el problema y entonces parece que están probando al aire una vez creo que la radio de nueva york a los locutores lo probaban al aire abra ahí y esto es mega 97.9 la número uno para salsa y merengue nueva york 3 15 97 90 el tráfico a esta hora entonces te probaban al aire eso es un consejo de los años 90 y yo creo que amelia fue la que me comentó después una decisión que ella tomó y que me cuse que revele eso dale y yo le dije no pero bien por ti porque amelia no es la gran comunicadora pero ya demostró que si tiene el interés del público que pone los números y amelia entonces ganó una encuesta de una manera arrolladora eso yo lo que quería era como que continuaron probando para decirle por más que prueben el público que es al cual ustedes van dirigido damos que aquí activa está como famoso activa está como famoso amelia ganó una encuesta de una manera arrolladora la verdadera banda arrolladora quienes estaban con ella y me encanta participando en maria chipe hablando lo que yo estaba caro brito no no puede hablar es de ti que va a hablar no pines maria chipe pues habla nelfa pero esperas próxima maria chipe pues tú se habla no porque ella no me deja ah pues también habla no hable recuérdate que es de ti que van a hablar bueno estaba la colombiana no estaba nelfa no quién más estaba pero estaban lo que estaban ellos tienen también un sí no 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 lo que te voy a hablar es lo siguiente tú tienes que dejar que todo el mundo que acuérdate que esto se llama mundo porque no todo el mundo tiene las mismas ideas y porque es mundo y el mundo tiene que dejarte esa mala costumbre que tiene que no está de acuerdo con tus ideales de tú entender que no que está en contra del mundo basta ya y porque tienes que hacer como yo no porque estoy aquí en la silla o sea esa página de activa de los famosos es muy activa aquí está ahí míralo ahí que lo que pasa que tiene fue el 23 de abril saludo para mi amigo juan carlos de activa de los famosos que viste dice por aquí a mí la alcántara gana encuesta para ser la nueva presentadora del programa de extremo extremo de manera arrolladora y humillante para las compañeras aquí está nelfa logró un 11 por ciento bueno bueno muy bueno demasiado qué más verónica batista logró un 17 por ciento wow es duro carol yo pensé que era caro caro brito un 24 por ciento demasiado y amelia obtuvo un 49 por ciento según los seguidores aquí de activa está con los famosos y activa está con los famosos ahí está sí entonces si le de revivir el programa debería ser amelia o verónica una de las dos son las que le van a dar el bochinche y el y el y el punto pero esas misas estaban antes de que nelfa eso son misas eso no para eso nelfa es buena es buenísima y quien dijo que es mala no es buena pero es gris entonces el programa que está gris ahora mismo oye la pintora no bueno pero perdón yo digo la creadora de miguel ángel y donatelo y un destacamento gris y nota yo lloro por todo por tristeza por alegría y después que yo tengo dos niños pero tengo una de 20 yo tengo uno de tres años y después que yo tengo el niño de esa después que di a luz este es el último el más chiquitico me ha puesto todavía más sensible y los temas de los niños cuando veo cosas de niños que sea de alegría que se dé tristeza eso me hace llorar amelia es así tan ñoña y mayormente con las parejas porque ya no español ya dije con el diario vivir con lo que pasa en las redes porque no la veo ayudando a nadie pero con la pareja es por la carencia del cariño del papá y hasta que ya no trate eso va a seguir con el mismo patrón con todas las parejas que ya tiene de verdad amor es por eso así trata por favor puede ser cierto es cierto no lo veo no veo tu comentario como una ofensa la carencia de la figura paterna afecta bastante afecta afecta también la 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 que este que esté constante encima de ti tu papá y tu mamá también te afecta lógico es verdad que los enemigos se escogen que no todo el mundo reúne para ser tu enemigo no pero claro por supuesto tú tal oco muchachos no tú puedes ser enemigo mío tú solo tú solo tú puedes pelear y decir todo lo que tú quieras pero yo no te voy a considerar a ti ser mi enemigo porque tú no califica para eso bueno esa encuesta dijo lo que realmente hay esas grises que están ahí son de un pero pero un blanco colonial ese que no se ve casi así es que ahí mismo amelia arroya rayadora banda limón vamos a esperar vamos a ver rayadora banda limón arrasando con la vida José Ángel y Yelida están de vacaciones ok me toca a mí es raro que José Ángel no haya avisado es muy raro sí cuidado si le pasó algo no sé es muy raro cuidado si le pasó algo José Ángel porque me mandó algo el chaurito no yo te entenda se operó otra vez y así habla de mí eso se opera todos los días se opera muchacho y así habla de mí mi compañera hermosa salen más viejas yo no entiendo yo tengo mucho todavía y qué tiempo irá a durar ella recuperación ella llega el lunes ella yo creo que se está hueliendo que viene en cambio ella se está preparando para los cambios países países bonitas también no 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 mirate de mí ahora si se sienta ahí Vitaly ahí yo me quiero quedar aquí a mí no me voy de aquí a la hora ya quiero estar bueno no tú lo sabes y te vas a mover también también exacto esa sigue de ahí ah pues señores pues te piensas que esto es de ustedes cuando viene a ver la que menos ustedes creen es a mí la que me sacan oyeron uno nunca sabe mira donde quiera mira y donde quiera que la sienten también señores uno nunca sabe esto no es de uno la pueden sentar esto no es de uno vean acá el que está ready está ready llévate de mí últimas ni nada y robert te amo esa boquita tú los oyes previo deja tu choco no 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 pero oye oye yo no sé por qué no y ahí está comiendo caña pues yo no sé por qué que ella reenvía esa nota yo no yo qué sé por qué que tú la repites no 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 oye ella que la manda aquí es una caca mancoa yo no entiendo qué es lo que tú buscas yo no me fijo en esa foto ay no que va ni nada y robert te amo esa boquita y barbita y pestañas de pie